Música 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 A nosotros nos votan para gobernar, a nosotros nos votan para defender a los trabajadores y pensamos en este momento que hasta la media mañana, por supuesto, este es el camino. Por otro lado, dice algún dicho por ahí, si te detienes a arrojarle piedras a todos los perros que te ladran en el camino, va a ser muy difícil que llegues a tu destino. Nosotros queremos llegar a nuestro destino y tenemos que estar concentrados en la jornada de hoy en poner en evidencia que lo que va a hacer la legislatura será altamente perjudicial para todos los rionegrinos.